Bueno, un partido que parecía que acababa hace dos años, hace un tipo de partido estaba cerrado con la bulla de Gabriel Costa. ¿Qué nos dice? Y respira lo que sucedió al final. Un poco molesto a los profes de Romayón y David. Bueno, al principio, el planteo del profe del Grupo General de Gabriel Guardia, se emparejó el esfuerzo del buen juego, desde luego entramos con la pilota, lo emparejamos muy bien. Fue un momento. A veces, se definen los elementos, son los que son... con un rato muy bien. Esa es la que yo era, que me hagan intermedio, como yo, para los aves, los aves, los aves, los aves, los aves, los aves, los aves. Coichi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices en relación al partido? ¿Una jugada previa a una atajada de Diego Romero? ¿Una salvada de Diego Romero? ¿Cómo se dio 1-0 para ustedes? ¿Qué golpe? ¿En todo el contexto del partido? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se hubiera puesto el resultado a lo largo del encuentro? Porque se había cerrado un pie en el encuentro. Bueno, todos los coches. Todos. Creo que fue un partido que planteamos bien y que hicimos la fuerza correcta. Como lo habíamos trabajado. Fuimos muy inteligentes y tampoco nos metimos atrás. Fuimos atacando y jugando igual con nuestras herramientas. Porque obviamente ellos tienen muchas herramientas. Tienen muchos cambios, un papel amplio y todo. Y como tú dices, tuvimos ahí ocasiones claras para poder cambiar el partido. Pero hay este tipo de equipos que son de jerarquía. Que tienen estas cosas, que te sacan un vuelo de donde no parece que tuvieran. Nos pagas caro. Pero al margen de eso, creo que nos tenemos que ir contentos. No por el resultado obviamente, porque merecimos llevarnos, creo que yo, hasta los tres puntos. Pero por el rendimiento, porque era una prueba difícil para nosotros. No venimos en un buen momento en la tabla. Pero nos hemos demostrado que si jugamos así, vamos a estar más cerca de ganar lo que podrán. Gracias. 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 Gracias.